y hola qué tal chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo vídeo de omega ley chicos hoy les traigo un truco consigo que yo hago para conseguir plata y fichas en omega ley en sí chicos es un truco que yo lo hago porque en realidad es muy fácil conseguir plata y este cojito fichas y pues sólo déjenme abrir unos cuantos cofrecitos chicos ya que es necesario tener armas por tiempo limitado así que en un minuto no en un segundo vuelvo con el vídeo ay no chicos pero qué inicio de vídeo ese es que un poquito más y me quedo sin garganta bueno ok chico ok entonces a esto a lo que venimos miren les explico ustedes van a ir a o no sé si una racha o una arma no sé pero la cosa es que ustedes lo tienen que tener por tiempo ilimitado de limitado es la cosa y pues ustedes lo que tienen que hacer se suele seleccionar la chicos hay dos opciones ese de artículo y el de abajito que no leo y pues lo que pasa es que ustedes a presionar eso lo pueden intercambiar por plata y por fichas como lo estoy haciendo yo ahorita yo ahorita estoy eligiendo todas las cosas que tengo yo repetidas por tiempo limitado y pues sí chicos eso cuando tú los canjeas o lo intercambiadas te están dando fichas y plata si plata de amor las fichas se cambian por las cosas que tú la tienes ilimitado digamos que tú la tienes permanente y en la plata tú lo bueno la plata se coincide intercambiando las cosas por que tienen tiempo que tienen tiempo digamos las las razas que tienen por ejemplo tres días tú lo puedes cambiar por plata y la raza que tú las tienes permanentes la puedes cambiar por fichas no sé si me estoy dando de entender chicos pero es que soy malísimo explicando pero chicos no se pongan en tema que sólo la raza porque también están las esquinas y las armas también tú la puedes intercambiar todo todo lo que tiene tiempo o lo tenés repetido lo puedes intercambiar por fichas o por plata pero me pueden preguntar que de otra manera puedo conseguir fichas y plata si no tengo esquinas repetidas pues les explico chicos esas cosas también se pueden conseguir activando unas cositas que ahorita les voy a explicar cuáles son y ok chicos ya entrando a mí lo que mi mochila ahí tenemos lo que son las tarjetitas ahora les explico la tarjetita de plata eso es lo que te ayuda a que entre más tiempo tú estés en una partida te dan más plata digamos si tú tienes unos cinco minutos en una partida pues te van a dar una cierta cantidad y esa cantidad va subiendo con el tiempo que tú vas pasando tú vas pasando el tiempo en la partida pues va subiendo la cantidad de plata y las fichas pues también se consiguen subiendo de nivel ya que al subir de nivel tengo unos cofres y pues esos cofres te ayudan te ayudan porque es cuestión de suerte si te salen fichas es cuestión de suerte chicos y también están estos cofres que también te dan muchas fichas y pues estoy yo mirando a ver qué suerte tengo y ya me salieron 20 fichas chicos así que las fichas son muy fáciles de conseguir suele es cuestión de jugar chicos suele es cuestión de jugar y a ver si omega me da algo por fin a ver omega necesito algo quiero una skin de esas amarillas que miran bien bonitas ahí se miran bien monas y quiero una quiero una omega en la runa que asco a ver a ver a ver por favor omega ya estoy cansado de no tener ninguna de esas quiero la más fea si es posible aunque las tres son bonitas vamos omega yo confío en ti yo sé que tú son una empresa muy solidaria con tus jugadores así que por favor darme una skin dámela que me la des que pinche juego en la ruina de estado chicos llevo una semana hablando de esos cofres de esas cositas de ahí y en la ruina no me salió nada que asco bueno 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 entonces chicos hasta aquí no vaya el vídeo de hoy y sin nada más que decir chicos hasta la próxima y chao